Hola amiga, yo soy Vani y el día de hoy tenemos un unboxing con reseña de los últimos lanzamientos de KJ Cosmetics. Así que no te vayas y vamos a ver juntos qué hay aquí adentro. Amigas, hoy toca un unboxing nuevo y ¿saben lo que significa? Que tenemos una caja de maquillaje que vamos a probar el día de hoy. De hecho, yo no me terminé mi maquillaje porque sé que hay unos productos que me van a servir. Entonces, déjenme contarles que la marca KJ Cosmetics, que ustedes van a conocer como KJ Javive, de Corporativo Maravilla, me hizo el favor de enviarme esta enorme caja con un montón de lanzamientos nuevos. Dentro de esto hay un producto que se va a hacer en lanzamiento el sábado 17 de agosto. Les voy a poner en la pantalla la dirección y la hora exacta para que ustedes vayan. Si ustedes no son de la Ciudad de México, también en el Instagram de Corporativo Maravilla están anunciando en qué otras ciudades va a haber el lanzamiento. Obviamente va a haber muchas bloggers, va a haber muchas embajadoras para que las acompañes al lanzamiento de este producto. Yo te quiero invitar a ti porque yo voy a ir solita ese día. Entonces, como no voy a tener con quién está, pues quiero invitarte a ti como amiga a que me acompañes al lanzamiento de este producto. Lo veamos juntas, lo probemos juntas. Si nos gustó, llevárnoslo, ¿por qué no? Y así no me quedo sola, tengo con quién chismear. Por eso, si tú estás viendo este video, apártame el 17 de agosto para que me acompañes al lanzamiento de este producto. Ahora, yo ya te voy a enseñar de qué se trata para que te animes a ir más, con más fervor al evento conmigo. La cajita se ve así. Tiene unas letras súper bonitas y en lo particular este color a mí me gusta mucho y dice que hay J Cosmetics. Perdonen si se me va la voz o me agito mucho, es que tengo gripa y ya llevo un buen de días así y no me recupero. A ver, trae una cajita que es para mí, trae papel china y trae unos globitos que ya los vio mi perro y ya los que... Debo aclararles que yo ya había hecho el unboxing de cuando me llegó en el momento exacto a Instagram. Últimamente las marcas te piden que por favor lo pongas inmediatamente que te llega en Instagram. Entonces, tuve que hacerlo ahí, por eso me tardé un poquito más en sacarlo en YouTube. También trae dulces, que ya debo admitir que ya me comí uno. Y trae un montón de productos. Vean nada más. Hasta me da miedo porque trae un montón de cosas que me van a caer. Y ahora, déjenme acomodar otra vez. Y les voy a mostrar todo lo que viene aquí. Como yo les dije, no me terminé mi maquillaje porque sabía que me iban a llegar estos productos. Y es que son máscaras de pestañas. O sea, traigo ahorita en este instante un montón de máscaras de pestañas para intentar, para casi casi regalar. La cosa es que no las voy a poder regalar porque tengo que probar unos y tengo que abrirlos para que los vean. Pero si no, yo con mucho gusto se las regalaba el día que nos veamos. O sea, como el 17 de agosto, algo así. Pero bueno, les voy a contar que todas estas máscaras de pestañas son a prueba de agua. Y todas traen un cepillo diferente. Además, que todas son de un ingrediente diferente. Lo único que viene así, que no es a prueba de agua, es este gel transparente. Pero vean la cantidad de producto que trae. O sea, el de este es muy grande. Vean, o sea, mi mano es grande. Tengo las manos muy grandes. Y el empaque de esto es grande. El producto viene vasto. Y el cepillito este sí es como muy tradicional. Este yo te lo recomiendo, pues por si vas a la escuela y no puedes usar maquillaje. Pero pues quieres tener tus pestañas arregladitas, separaditas, te puedes poner este. Yo usé muchísimos años gel transparente en las pestañas cuando iba en la secundaria. Y después traigo estas, que sí son siete máscaras de pestañas, a prueba de agua, con cepillos diferentes y con propósitos diferentes. Porque la verdad están todas súper bonitas. Miren, por ejemplo, esta, esta máscara es de células madre y tiene un cepillito que todos dicen cepillo de silicón. Pero ahorita les voy a enseñar el cepillo. Está súper bonito el cepillo. Quiero, en verdad me gustaría poderme quitar y poner la máscara de pestañas para que la vean en este momento. Pero esta está súper bonita. Les voy a dejar en Instagram looks con diferentes máscaras de pestañas para que ustedes vean cuál les conviene más. Yo siempre uso a prueba de agua porque si no se me bajan las pestañas o se me queda todo como mapache. Entonces estas tengo la fe de que a lo mejor me van a salir buenas. Esta, por ejemplo, es de aceite de coco y dice que tiene un mini cónico en el cepillo. Y pues sí, es como un conito, es como el del gel transparente pero más delgadito. Se ve más finito el este, como que para detallar un poquito más. Ahora, la siguiente, máscara de pestañas, dice que tiene un cepillo cónico de silicón. O sea que es una mezcla como entre el de las células madre y el azul de coco. Vean. Se ve así. Este tipo de cepillos me gusta mucho porque te las separan muy, muy bonito. Ya lo he utilizado ese cepillo. Ahora, la siguiente es vegana y esto me intriga mucho. No sé cómo se llama una máscara de pestañas vegana. Pero así se ve el cepillito. Es como si fuera una especie de tornillito. Y el empaque dice que su cepillo es hiperbólico. Sí, ya sabía que se veía rara. Este me intriga porque seguramente te ha de levantar las pestañas pero cañosísimo. El siguiente es de frutos rojos y dice que tiene un cepillo convexo de silicón. Oh, sí, miren. Me gusta que tiene un buen de cerditas pequeñitas. No sé si lo alcancen a ver. Ah, ya me manché. Está planito así y vean así. Está curiosito. Este me intriga. Ahora, ¿qué te hará? ¿Cómo te dejará las pestañas? Ahora, el siguiente es de aceite de almendras. Y dice que trae un cepillo profesional de silicón. Oh, este cepillo también me gusta mucho. Lo he visto en muchas máscaras de pestañas muy, muy buenas. Y vean, este cepillo también te da un poquito más de volumen. Hay que probarlo en esta máscara de pestañas. A ver qué tal nos deja con esta fórmula. Luego, esta es de aceite de argán y dice que trae un cepillo profesional. Este me recuerda igual al del gel transparente, pero este es un poquito más como pequeña el cepillo. No está tan largo. Y ya por último tenemos la última máscara de pestañas, que esta es de baba de caracol y dice que trae un cepillo elíptico. Pero miren, tiene la parte de arriba más angosta y la de abajo más ancha, pero en la parte del centro es como si fuera una elipse. O sea, está más bombacho. Ahora, pasando a otro producto que ya le quité el empaque, que ya me muero por probar, son estos delineadores líquidos. Están súper bonitos. Son seis tonalidades. Viene café claro, café oscuro, en tradicional negro, morado, gris y azul marino. Entonces se ven súper bonitos. Les voy a enseñar las puntas. Así es como se ven sus puntas. Y déjenme mostrarles cómo pintan. Voy a pintar todo al mismo tiempo para que lo vean. Así es como se ven los colores. A ver si se ven bien en la pantalla. Otra cosa que deben saber sobre los delineadores es que todos son a prueba de agua. Pintan súper bonito. La punta la tienen muy, muy bonita. Y como les decía que son a prueba de agua, obviamente me traje agua. Hay que esperar a que se sequen un poquito. Que de hecho secan súper rápido. Y yo ya los había probado igual para lo de Instagram. Insisto que para Instagram me está ganando mucho en cuestión de tiempo con lo de YouTube. Pero es porque se tiene que hacer casi casi en tiempo real. Entonces yo probé, me hice los swatches y después se me olvidó. Me fui a lavar los trastes. Me fui a lavarle al perro y un montón de cosas. Y seguían las marcas. Hasta que me tallé cuando me metí a bañar. Fue que se me quitaron. Pero se los juro que me duró un buen de lavados de trastes. Y obviamente no es que vayamos a lavar los trastes con los ojos. Pero si aguanto que lavar a los trastes seguramente me va a aguantar una buena yoriqueada. Ahora, el último producto y el más importante de este video. Son todos los barnices de uñas que vienen aquí adentro. Y déjenme contarles que de esto va el lanzamiento del día de hoy. Lo que les contaba al principio. Pues esta marca, KJ, lanzó su línea de esmaltes en acabado gel. Y la verdad están muy buenos. Ya tuve la oportunidad de probarlos. Me hice rápidamente una manicura porque tenía ya las manos súper fatales. Y déjenme decirles que está muy bien el acabado. Del blanco sí necesité como dos capas para que me quedaran así. Pero con la primer capa quedan muy bien. Me gustó que tienen un acabado en brillo. Se ve muy muy bonito. No necesité ponerle esmalte de brillo encima. No se me han descarapelado. Ya he descarapelado, ya lavé los trastes, ya le lavé al perro. Mi rutina de limpieza de todos los días y me ha aguantado muy bien. Entonces, déjenme contarles que esta colección consta de 32 tonalidades. El día de hoy vamos a saber cuántas me llegaron. Porque no me he dado a la tarea de ver cuántas tengo. Pero les voy a mostrar. Este es el color rojito. Este es el negro que utilicé. Este es un gris metálico, pero es un gris oscuro metálico. Este es como un perla, pero con un subtono como más doradito. Me llegó un verde olivo que está súper bonito. Me gusta ese color en lo particular. Me llegó este que tiene glitter y también está muy bonito. Es plateado. A ver si lo enfoco la cámara. También me llegó otro de mis tonos favoritos, que es este como rosa palo, que está muy bonito. Me encanta ese color. Otro verde olivo, pero este metálico, como con subtono dorado. El blanco que les digo que utilicé, que me súper encantó. Nunca me había tocado un blanco tan potente. Siempre me tocan como esos blancos pálidos y así. Siento que este con dos capas me quedó muy bien. Y secó relativamente rápido. No me tardó los años, como luego otros esmaltes me han tardado. Ahora me tocó este rojo oscuro. Es como un color vino. Es como un rojo quemado, más bien. Está muy bonito. Me tocó este que es un café, aunque aquí dice fuchsia. No sé por qué dice fuchsia, porque de fuchsia no le veo nada. Pero está muy bonito. Me tocó este otro nacarado, una perla blanca. Este sí es como aperlado bien, bien, bien. Luego me tocó un gris, que es el gris que ya había utilizado, que pueden ver arriba. También otro verde, pero es un verde con un subtono más oscuro. Está muy bonito este color. Híjole, pues sí me tocaron varios. Me tocó este azul metálico, que también este color me encanta. Un moradito metálico. Este es de mis colores favoritos. Un vino, y este sí es un vino, vino, vino. Vino que me dice, ya quiero que sea otoño. Así. Este rosa, nunca he tenido un esmalte rosa, me creerán. Y este está súper bonito, se me hace muy femenino. Otro rosa mexicano. Qué bonito está este color. Yo también lo quiero probar. Nunca me he puesto las uñas color rosa, entonces creo que es una buena oportunidad. Este color me encanta. Es un cobre metálico, tiene subtono dorado, y está súper bonito. Y ahora, este que es color vino también, con un subtono metálico dorado. Y está también súper bonito. Otro que me dice, ya quiero que sea otoño. Este cafecito clarito, que es como muy nude. Está también súper, súper bonito. Y este que es como un azul metálico, pero es un azul como grisáceo, como oscurón. No sé, así como se ve en la cámara, así se ve en persona. Se ve muy bonito. Y para terminar, este que es un rosita súper, súper clarito. Que es casi tirándole a blanco. Se ve muy bonito. Déjenme los guardo otra vez. Son tres. No se rompió. No se rompió y casi, casi se sale el corazón. Se cayó el morado. Gracias a Dios no se rompió. La verdad ya, les juro que me está latiendo el corazón súper rápido. Entonces voy a volverlos a guardar con cuidado. Me llegaron 24 barnices, chicas. No pensé que me fuera a llegar más de la mitad de la colección. Sí me llegaron un buen. Me llegó un buen de producto. Voy a hacerle varios diseñitos o varias cositas súper básicas en las uñas con estos colores para que ustedes las puedan ver, puedan ver cómo funcionan. Y ahí les voy a decir tal color, dos capas para un acabado así o una capa para un acabado así. Igual aquí les voy a hacer un video con algunos diseños. Yo me hice esto así súper rápido. No fue como súper elaborado. Quería ver cómo se veía más que nada la combinación blanco y negro, que son colores que a veces cuesta mucho trabajo que se vean bien. Sobre todo los colores blancos, luego como que no sé si cuesta trabajo esa fórmula en elaborarla, pero luego los blancos dan mucha batalla. Entonces me gustó este blanco. Vean qué bonito blanco. Con dos capas se ve así, pero con una se ve muy muy bien también. El negro con una capa también se ve muy bien. Con dos ya alcanza el efecto gel. Y el gris también, no me acuerdo si con dos o tres capas me quedó el efecto gel. Muy muy bonito. Yo les dije que íbamos a probar también los otros productos. Ahora no sé, con tantos productos que tengo, no sé ni qué ponerme. Pero lo que sí sabía en los ojos y que quería hacerme era un degradado con los dos cafés para hacerme el delineado de ojos. Ahora no sé cuál. Estoy entre el de células madre. Ese sí porque sí. Ya sé cuál me voy a poner. Me voy a poner el vegano y me voy a poner el de células madre, que es como lo más guau. Pero déjenme justo esto, no voy a hacer que salga volando otro esmalte de uñas. Ahora sí, ya me las acerqué con la finalidad que me den las patas del gallo y vean bien cómo se va a aplicar este delineador. Voy a empezar con el café, que es con lo de la orilla. Voy a hacer como algo súper exagerado para que se vea. Bueno, de antemano, me encanta la punta. Traigo el pulso de maraquero el día de hoy. Y me encanta la intensidad de este color. Casi, casi parece negro. Ahora voy a ponerme el cafecito aquí. Los dos me gustan, pero si me dan a elegir, me gusta el color cafecito claro. Siento que se ve más... que es cafecito. El otro también se ve muy bonito. De hecho, los dos juntos se ven muy, muy bonitos. Vean qué bonito se ve. Ahora vamos a ponernos de este lado el rimel de células madre. Así se ve el empaque. Y ahorita les enseño cuál es el cepillo. Este cepillo me intriga. A ver qué tal nos va. No sé ni cómo usarlo porque nunca he usado un cepillo así. Siento que ya le estoy agarrando la onda. De hecho, hasta me manché aquí arriba porque no sabía cómo agarrarle la onda. Ve, ya se la agarré. Primero, con esta parte más larguita, que es la parte de aquí arriba, vas a cepillártelas de la raíz hacia arriba. Y luego con los chiquitos vas a separar en la parte final. Solo por ese detalle no me hubiese pasado lo que me pasó de la desgracia. Y así se ven mis pestañas sin rimel. Bueno, de hecho casi ni se ven mis pestañas sin rimel. Entonces vamos a usar el de la fórmula vegana. Y este dice que tiene un cepillo hiperbólico. La fórmula es más ligera, pero me gusta que me las está separando bonito. El cepillo me gusta cómo funciona con mis pestañas. A ver si alcanzan a ver mis pestañas. Este es con células madre y este es con el vegano. La verdad son fórmulas totalmente diferentes. Sentí más espesa la fórmula de células madre. Me gustó el cepillito, aunque al principio no le agarré la onda, pero después me encantó cómo me las dejó. Se ven obviamente con más volumen porque la fórmula es más espesa. El vegano me gusta más como para el día a día, como para tener un look más natural. Si no vas a usar maquillaje ni nada, también se ve muy bonito. Obviamente la puedes ir modulando con más capas. Tienes que esperar a que seque un poquito más para poderle aplicar otra capa porque si no te pueden quedar grumos. Aunque debo admitir que por el cepillo que tiene, dudo mucho que te dejen grumos. De hecho no me dejó ningún grumo, pueden ver. Y de este lado tampoco tengo grumos, pero sí se ven más oscuras de este lado que de este lado. Necesito ir probando las demás para ver qué tal están. Ya vieron mis pestañas, cómo quedaron. Células madre versus la vegana. Las dos se ven totalmente diferentes, son para cosas totalmente diferentes. Los cepillos no la entendía yo, el de células madre. Después le agarré la onda. El de vegano me gustó mucho su cepillo. Me las separó muy bonito, me las levantó más. Creo que se me ven más levantadas de este ojo que de este. Pero bueno, esto fue el unboxing del día de hoy. Espero que les haya gustado. No solo se olvide que el sábado 17 de agosto tú y yo tenemos una cita para ir al lanzamiento del gel polish de KJ Cosmetics. En la tienda que les había mencionado junto a mi dirección y el horario y todo eso. Para que vayas, me acompañes, tenga yo con quien platicar, con quien chismear y ver muchos maquillajes. Así que si tú vas, ahí voy a andar, no se te olvide nada de que no te vi, ya no te platiqué. Ya me voy a quedar sola y va a ser tu culpa si no quieres hacerme compañía el sábado. Entonces ya sabes, aparte el sábado para mí, para que nos vayamos juntas a ver los cosméticos de KJ que van a ser lanzados ese día. Ahora sí, ya me despido. Espero que te haya gustado este unboxing. Déjamelo saber con una manita arriba. También que te suscribas al canal en el botoncito rojo de ahí abajo. Y sobre todo, que me sigas en Instagram, en todas mis redes sociales. Porque ya estás viendo que estoy subiendo los unboxing en momentos así que me llegan a Instagram en historias. Así que sígueme. También puedo platicar contigo por allá. Me encanta estar platicando por allá. Así que, ¿qué esperas? Sígueme, sígueme, sígueme. También sigue a mi blog para que te enteres de las tendencias de moda, maquillaje, estilo de vida, chismes de celebridades y muchas cosas más. Ahora sí, ya me despido. Nos vemos en estos días porque voy a estar subiendo más contenido. Y ahora sí, ya, ya. Adiós. Bye.